Estamos perdidos, hemos naufragado en una misteriosa isla Y lo peor es que tenemos tiburones Los cuales van a intentar comernos ¿Podremos sobrevivir? En esta aventura estoy acompañado de mi mejor amigo Gregory Juntos exploraremos los misterios del mar ¿Dónde estamos? ¿Qué hacemos? No lo sé, no lo sé ¿Qué estamos haciendo aquí? ¿Por qué estabas peludo? ¿Qué te pasó? Es una larga historia, la verdad No me he bañado durante cuatro días No sabía dónde estaba Se te pegó la caca Tenemos que sobrevivir en un mundo lleno de tiburones Estamos en una isla desierta Aunque ahí en el fondo hay un aldeano Pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues primero antes que nada, pues leer el cofre ¿Qué dice el cofre? ¿Qué nos cuenta por aquí? No sé, ahí para mí A ver, leamos Bienvenido a Shark Survival Antes de aventurarse, asegúrese de leer esto por su seguridad Los tiburones se reproducen en los océanos Se les avisará si hay un tiburón cerca Los tiburones atacarán a los barcos Por lo que es mejor llevar un barco extra cuando exploren las islas Las cañas de pescar tienen gotas Y así también pueden darte la oportunidad de ganar tesoros Las redes de pesca solo funcionan Las cañas de pescar tienen nuevas gotas Y también pueden darte la oportunidad de ganar tesoros Las redes de pesca solo funcionan Perdón Las redes de pesca solo funcionarán cuando se coloquen en el agua Compruébalo y ve su funcionamiento Vale, ¿qué hay que hacer? Hay que hacer barcos, ¿no? Porque hay que explorar Estamos en una isla Primero hay que ver la isla, ¿no? ¿Isla? Acá hay un cofre Oye, te pasaste un cofre Tiene hacha y trampas de pescado y todo ¿Ah, sí? Ah, estas son las redes, ¿no? Técnicamente Ah, estas son las redes Sí, para mí Vale Pasamos la primera noche el Interperi Ok Listo Es que tenía miedo Necesitaba desahogarme Vale, ya no vi nada Pero bueno No ¡Ah! ¡Nuevo día! Y sigo lloviendo Este porquería del mundo ¡Ah, mira! Así quedó Ese gemido que fue ¡Ah! ¡Nuevo día! Así me levanto yo todos los días Tengo mucho pelo A ver si me lo cortas, ¿eh? ¿El pelo? También Tengo uno de hierro Me encanta para un escudo, ¿sabes? Muy bien ¿Qué te pasa? Nada Toma, toma Cámara, cámara Cámara Toma, carnal No velas ¿Cómo se dice? ¡Ay, soy un imbécil! ¡Pero juzgarte los primeros! ¡Cámara! Hice 36 palos ¿Por qué? No sé Mira, venme, venme, venme ¡Se marchó! ¡Y a su barco le llamó! ¡Ay, cabrón! ¡Ah! ¡Uno! ¡Uno! ¡Aaah! ¡Ayuda! ¡Compallero, regresa! ¡Regresa, regresa! ¡Eh, eh, eh! ¡Me salió un texto! ¡Que me va a atacar un tiburón! ¡Ay, eh! ¡Después de que hasta atacó, ¿no? ¡Cuidado! ¡Uno! ¡Uno, hijo de! ¡A su madre! ¡Lo matamos, lo matamos, lo matamos! ¡Eh, eh, eh! ¡Lo construyo, lo construyo! ¡Lo formado, lo formado! ¡No puedes! ¡Vale! ¡Importante flecha! ¡Ven pa' acá! ¡Corre, corre, corre! ¡Espera, espera! ¡Me rompió mi barco! ¡Ya, vale, vale! ¡Te va a matar, te va a matar! ¡Hola, hola, hola! ¡Me mata! ¡Ven, ven, ven, ven! ¿Qué pasó? ¡Importante! ¿Ves esto? ¿Qué es eso? El botón de la suscripción Suscríbanse para traer más contenido como este Compartan y comenten Para que mucho más personitas Enteren de que existimos En este universo Cuadrado ¡Ahora sí! ¡Vamooos! 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 Primero hay que reventar a los chiburones, ¿no? ¡Vale! ¡Muerto, muerto, muerto, muerto! ¡Vale! ¡Hay que hacer otro barco! Hay que dar tres corazones, ¿eh? Sí, y hay que tener cuidado Y de hecho Es muy recomendable llevar dos barcos Y nada más llevábamos uno, ¿tú? Yo hice dos Hice dos, hice dos ¿Tú qué dices uno? Lo tiraste y nos atacó el tiburón Vale, vamos en el mismo barco, ¿crees? Sí, tengo diez barcos Vale, suébete Suébete No es tonto Vamos a leer esta volcánica, ¿verdad? Vale, te sigo Oye, como que mi piel es más amarilla, ¿no? Aunque estoy... Tengo hepatitis Y tienes tetanosis Vámonos ¡Vamooos! ¡Vale, vale! ¡Eh! Alerta de tiburón Tienes un tiburón atrás ¿Cómo? Me estoy oliendo la cola ¡Tiburón, eres tiburón! ¡No, te volgues! ¡Corre, corre, corre! ¡Vamos, comallero! Te recordaré No lo golpeando, güey ¡Eh, pesqué algo! Se te pegó un tiburón atrás ¿En serio? Sí, vieron, vieron Vamos, vamos Uno, que se me pegue, que se me pegue ¡Ay, lo traigo a los dos! Mira, mira, mira esto Mira esto, mira esto ¡Me rompen mi barca! ¡Ay, nada! ¡Pero, pero, pero! ¡No te muevas! No, me van a reventar ¿Qué estamos haciendo? ¡No! ¡No! ¡Eres tonto! Perdí, perdí las quince pescas ¿Qué hiciste, parguera? ¿Tiburón? Rápido, vamos Vamos por ahí, vamos por ahí Tengo los panes ¡Eh! Tengo la hacha Tengo el barco Libro Tengo los barcos Tengo la caña Tengo todo Rápido, rápido No sé si que vengan los tiburones Vale, el chupo, el chupo, el chupo ¡Eh! Las cañas de pescar Vale, lo tengo Estoy nadando, estoy nadando, estoy nadando Contra mar y marea Vale, 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 vale Se dice que un viejo y un poderoso pirata Que solía gobernar las islas de Huacanangua Escondió un tesoro Que se encuentra en la cima del volcán Es lo que debes de buscar Puede ser restos de un zombie O una olla de oro Cuidado con lo que dicen Lo que... Este es en otro idioma, perdona Cuidado con lo que dicen Los que buscan tesoros Tras de otra página Pues no se le entiende porque... Pueden buscar peligro Los que buscan tesoro Pueden buscar el peligro Mira detrás tuyo Hay una sandía Subimos al volcán Supuestamente hay un tesoro Oh, sí, cierto Es un volcán Oye, ¿tienes el pico? Hay que agarrar piedra por si acaso Sí, toma Sí, toma Ajá ¿Y el tesoro? Hay lava Eh Eh, qué agusticidad Eh, muy buenas a todos Ustros Vale ¿Crees que tenemos que buscar el tesoro? Pues yo creo que sí Vale No hay nada, ¿verdad? Pues aquí donde estoy picando Nos vieron la cara Efectivamente Qué lamentable Nos destaparon No puede ser Vale, inevitablemente Lo está haciendo de noche Detrás tuyo Ah, lo veo Lo veo Veo el tesoro ¿Cuál tesoro? Ven, ven, ven Lo estoy viendo con mis propios ojos Baja, 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 baja Vamos, está en esta isla Pero iremos al amanecer ¿Te parece? Vale, vale Hay que dormir Vale, dormimos Con la imaginación Porque Súbete mi barco Súbete mi barco ¡Vamooo! ¡Vamonos! ¡Música épica! Un el amanecer ¡Qué épico! Era un barco lleno de pirata Vale, no hay que dormir Hay cosas abajo, eh Hay muchas más borras Muchas más borras Enfrente de un barco Hay muchas más borras Y muchas jóvenes Oh, sí, sí, sí Bueno Bajamos ¡Uh! ¡Escarva! Aquí Espera, espera Estoy llegando Estoy llegando Estoy llegando Vamos Pica, pica, pica Piedra, pica Piedra ¡Uh! ¡Cobre! ¡Uh! ¡Escarva! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!